va a venir el centro al área cuando estén revisando seguramente esa jugada no sé cómo se dio ese, vos la podrás comentar a los oyentes porque yo no te estoy escuchando a ver ahora va a venir el centro centro de barrio lindo centro CAYURDO GOOOOO GOOOOOO GOOOOO GOOOOOO ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Allion! ¡Cabezazo! ¡Inexpugnable del número 24! ¡Algeró Pizorno! ¡Pasa a ganar Allion! ¡Pasa a ganar el local! ¡Pasa a ganar el pionero! ¡Golazo de cabeza de Pizorno! ¡La colgora en ángulo! ¡Allion 1! ¡Torque 0! ¡Minuto 19! ¡El primer tiempo se abrió el score en el Saraldi! ¡Se abrió el score! ¡Qué buen córner! ¡18 y medio! ¡Al punto penal! ¡Pasado! ¡El cabezazo! ¡Y adentro! ¡Boló y no cegó el arquero! ¡La pelota con veneno cae! ¡A donde caminan las hormigas abajo! ¡Y gana Albion! ¡Que parecía no encontrarle la vuelta al partido! ¡Y ahora está ganando 1 a 0! ¡Veremos cómo reacciona Torque que estaba mejor parado!